Love Leon y Andrea Valdiri tuvieron una relación amorosa muy fugaz y no terminaron en buenos términos, según Love Leon, él dejó esa relación porque vio cosas que no le gustaba y que ningún hombre le gustaría que pasara con su pareja. Como por ejemplo compartirla con otros hombres, según Love Leon. Desde entonces Andrea Valdiri no lo quiere ver ni en pintura y la cosa se complicó aún más cuando ella quedó embarazada de Love Leon. Según Andrea la niña que tuvo es de Love Leon, pero el cantante tiene sus dudas porque según sus palabras, la influencer no solo estuvo con el cantante, pero aún así quiere saber si realmente es su hija o no, y la única forma es una prueba de ADN, la cual siempre se ha negado Andrea Valdiri. Pero Love Leon inició un proceso legal que perdió varias veces pero que finalmente ha ganado. Love Leon compartió la noticia de distintos periódicos y yo escogí la del heraldo y dice así. El juzgado séptimo de familia del circuito judicial de Barranquilla concedió este miércoles 7 de septiembre una demanda de filiación extramatrimonial interpuesta por Andrea Valdiri contra Love Leon y ordenó practicar una prueba de ADN para establecer la paternidad del cantante con relación a la hija menor de la influencer. Ordénese la práctica del examen con marcadores genéticos ADN a la niña AOV. Comuníquese al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses C de Barranquilla a fin de realizar la experticia genética, se lee en el documento judicial. Love Leon compartió una historia con la noticia y en ella escribió. Lo logré, por lo que tanto luche desde antes que nacieras. Para mí es una gran victoria, situaciones inimaginables vividas. La teoría de hacer creer a las personas que me obligaron a hacer algo que siempre perseguí incansablemente es tan falso como decir que el sol sale de noche. Infinitas gracias a Dios y a la justicia colombiana. Para un hombre del común dejaría las cosas así para no tener que responder por la niña, pero Love Leon quiere saber si es el padre y cumplir con su parte paterna y preciso ahí, si le ponen problema. Incluso fue duro para el cantante lograr ganar porque este tipo de demandas prácticamente son nulas, y las de las mujeres contra los hombres para que respondan por sus hijos de esas y existen muchas demandas y las leyes favorecen a las mujeres en estos casos. La ley debe ser igual para todos. Ahora falta saber el resultado de la prueba de ADN y sería una sorpresa muy grande donde salga negativa y esa sería la razón de la negativa de Andrea Valdiri y quedaría muy mal. Gracias por tu visita, si te gusto dale like, suscríbete y comparte, hasta la próxima.